Buenos días mis hermanos y hermanas que la bendición de Dios en este martes de la vigésima cuarta semana del tiempo ordinario y la cuarta de la del salterio nos llenen de su gracia y de su sabiduría hoy celebramos la memoria de San Juan Crisóstomo obispo y doctor de la iglesia Juan Crisóstomo fue un predicador que vivió entre el 349 y el 407 y mereció el sobrenombre de boca de oro por sus prédicas tan acertadas y sus palabras tan que llegaban a lo más profundo de las personas fue un obispo de Constantinopla e instaurador de buenas costumbres pidamos al Espíritu Santo que junto a Juan Crisóstomo nos llene de su sabiduría y nos llene de su gracia que él sea el que dirija nuestra jornada de este día y que inspire el gesto y la palabra oportuna frente a cada situación frente a cada necesidad Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio por los siglos de siglos amén aleluya esplendor de la gloria del Padre que de luz creas luz eres fuente de luz eres día que alumbras el día eres sol verdadero que brilla con eterno fulgor gloria a ti luz de luz Jesucristo eres digno por siempre de amor para ti es mi música Señor voy a explicar el camino perfecto el salmo 100 propósito de un príncipe justo voy a cantar la bondad y la justicia para ti es mi música Señor voy a explicar el camino perfecto cuando vendrás a mí andaré con rectitud de corazón dentro de mi casa no pondré mis ojos en intenciones viles aborrezco al que obra mal no se juntará conmigo lejos de mí el corazón torcido no aprobaré al malvado al que en secreto difama a su prójimo lo haré callar ojos engreídos corazones arrogantes no lo soportaré pongo mis ojos en los que son leales ellos vivirán conmigo al que sigue un camino perfecto ese me servirá no habitará en mi casa quien comete fraudes el que dice mentiras no durará en mi presencia cada mañana haré callar a los hombres malvados para excluir de la casa del Señor a todos los malhechores los malhechores gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos a mí para ti es mi música Señor no apartes de nosotros tu misericordia el cántico de daniel 3 del 26 al 29 es la oración de azarías en el horno bendito eres Señor Dios de nuestros padres digno de alabanza y gloria porque eres justo en cuanto has hecho con nosotros y todas tus obras son verdad y rectos tus caminos y justos todos tus juicios porque hemos pecado y cometido iniquidad apartándonos de ti y en todo hemos delinquido por el honor de tu nombre no nos desampares para siempre no rompas tu alianza no apartes de nosotros tu misericordia por Abraham tu amigo por Isaac tu siervo por Israel tu consagrado a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo como la arena de las playas marinas pero ahora Señor somos el más pequeño de todos los pueblos hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados en este momento no tenemos príncipe ni profetas ni jefes ni holocaustos ni sacrificios ni ofrendas ni incienso ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia por eso acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde como un holocausto de carneros y toros o una multitud de corderos cebados que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia porque los que en ti confían no quedan defraudados ahora te seguimos de todo corazón te respetamos y buscamos tu rostro gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén no apartes de nosotros tu misericordia Señor te cantaré Dios mío un cántico nuevo el salmo 143 es la oración por la victoria y la paz bendito el Señor mi roca que adiestra mis manos para el combate mis dedos para la pelea mi bienhechor mi alcazar baluarte donde me pongo a salvo mi escudo y mi refugio que me somete los pueblos Señor que es el hombre para que te fijes en él que los hijos de Adán para que pienses en ellos el hombre es igual que un soplo sus días una sombra que pasa Señor inclina tu cielo y desciende toca los montes y echarán humo fulmina el rayo y dispersalos dispara tus aetas y desbarátalos extiende la mano desde arriba defiéndeme líbrame de las aguas caudalosas de la mano de los extranjeros cuya boca dice falsedades cuya diestra jura en falso Dios mío te cantaré un cántico nuevo tocaré para ti el arpa de diez cuerdas para ti que das la victoria a los reyes y salvas a David tu siervo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén te cantaré Dios mío un cántico nuevo la lectura está tomada de Isaías 55 el verso 1 oíd sedientos todos acudid por agua también los que no tienen dinero vengan compren trigo coman sin pagar vino y leche de balde Señor escucha mi voz he esperado en tus palabras Señor escucha mi voz he esperado en tus palabras me adelanto a la aurora pidiendo auxilio he esperado en tus palabras gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Señor escucha mi voz he esperado en tus palabras de la mano de todos los que nos odian sálvanos Señor bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Dios nos otorga el gozo de poder alabarlo en este comienzo del día reavivando con ello nuestra esperanza invoquemosle pues diciendo escúchanos Señor por la gloria de tu nombre Dios y Padre de nuestro Salvador Jesucristo te damos gracias porque por mediación de tu Hijo nos has dado la sabiduría y la inmortalidad escúchanos Señor por la gloria de tu nombre concédenos un corazón humilde para que seamos sumisos unos a otros con respecto cristiano escúchanos Señor por la gloria de tu nombre derrama tu espíritu en nosotros tus siervos para que nuestra caridad fraterna no sea una farsa escúchanos Señor por la gloria de tu nombre tú que has dispuesto que el hombre dominara el mundo con su esfuerzo haz que nuestro trabajo te glorifique y santifique a nuestros hermanos escúchanos Señor por la gloria de tu nombre ponemos en tus manos al Papa Francisco y todas sus intenciones bendícelo y dale la gracia que necesita para conducir a tu iglesia por tus caminos escúchanos Señor por la gloria de tu nombre presentamos a todos los obispos a los sacerdotes, diáconos, presidentes de asamblea a los religiosos, a las religiosas y a todo el pueblo en general tu pueblo cristiano Señor danos la gracia por la mediación de tu Hijo para que nos ha dado el que nos ha dado la sabiduría y la inmortalidad escúchanos Señor por la gloria de tu nombre presentamos al Padre Elvin de los Santos y a sus compañeros sacerdotes en la comunidad de Villameya para que tú los bendigas los llenes de tu gracia y que puedan llevar el proyecto de pastoreo por tus caminos Señor escúchanos Señor por la gloria de tu nombre presentamos a la comunidad bajo el manto de María Santísima y a la Fundación Fudecami bendícenos Señor y permite que todos los proyectos que emprendemos sean siempre orientados al beneficio de nuestros hermanos escúchanos Señor por la gloria de tu nombre presentamos a todas las familias de nuestros suscriptores y amigos pedimos Señor que derrames tu Espíritu Santo en cada una de ellas y que cualquier dificultad cualquier situación que haya sea resuelta y unidos cada vez más por el vínculo del amor escúchanos Señor por la gloria de tu nombre presentamos la jornada de trabajo de este día todas las personas que salen a trabajar a buscar a ganar el pan con el sudor de su frente bendícenos Señor allánanos los caminos y inspira tú el gesto y la palabra oportuna frente a cada situación frente a cada necesidad escúchanos Señor por la gloria de tu nombre presentamos todas las intenciones de nuestros suscriptores y amigos tú sí que conoces todo Señor tú sí que sabes todo bendícelos Señor y concédeles lo que te piden si es tu voluntad escúchanos Señor por la gloria de tu nombre y ahora Señor queremos interceder por nuestros hermanos enfermos pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo y pedimos a los hermanos que escriban los nombres ahí en el chat de cada una de las personas por las que quieren interceder en este día mira Señor que sin ti nosotros no somos nada mira Señor como nuestros hermanos enfermos están en oración están pidiendo muchos debatiéndose entre la vida y la muerte muchos que han sido desahuciados otros que están sumidos en el dolor por la soledad por la tristeza y otros que están viviendo sus dolores padeciendo sus dolores solos abandonados Señor Espíritu de Dios ven toca y sana mira que sin ti no podemos hacer nada ven Espíritu Sanador ven Espíritu Liberador ven con tu gracia con tu sanidad a nuestras vidas toca y sana a cada uno de nuestros hermanos que están postrados ahí en los hospitales que están abandonados en sus casas que están tirados muchos de ellos en las calles personas que están muy enfermas y que no tienen quien les atienda toca y sana sé tú su fuerza sé tú el consuelo acuérdate Señor de todos estos que sufren toca y sana paseate Espíritu Santo acuérdate del Padre Elvin de los Santos acuérdate de tantos y tantas que están padeciendo situaciones de salud con enfermedades terminales acuérdate de Sandy Hernández Señor acuérdate Señor de que sin ti no podemos nada toca y sana bendito tu nombre por siempre Señor llénanos de ti sólo tú eres santo Señor sólo tú tienes el honor el poder y la gloria por eso creemos y confiamos en ti toca y sana Señor Amén Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Oh Dios fortaleza de los que esperan en ti que has hecho brillar en la iglesia a San Juan Crisóstomo por su admirable elocuencia y su capacidad de sacrificio te pedimos que instruidos por sus enseñanzas nos llene de fuerza el ejemplo de su valerosa paciencia por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Amén que el Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna Amén seas amada seas alabada seas invocada seas eternamente bendita oh virgen del perpetuo socorro mi esperanza mi amor mi madre y mi vida Amén que tengamos un santo día en la presencia del Señor y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos hasta mañana y grandes bendiciones mis Virgen María Santísima Amén